Esloras, vas a ver barcos Gustavo, contanos que embarcación estamos viendo Bueno, en esta ocasión estamos presentando el Ragazza Cat Open ¿Qué tipo de embarcación es? ¿Cómo la podemos describir a la embarcación en general, en todo su concepto? Mira, este es el casco que nosotros tenemos para el Catamarán 700 El cual hicimos una matriz nueva, con un concepto disfrutable durante todo el día Tiene una capacidad para 12 personas, tiene una amplia conejera, tiene un baño Tenés la posibilidad de ponerle una pileta con cocina Y bueno, y todos los accesorios que se le puedan incorporar ¿Cómo se construye este Cat 700? Bueno, este Cat 700 arrancamos con unas ideas preliminares En donde hicimos un barco que fue como un piloto Y bueno, después decidimos hacer una matriz y lanzar este barco al mercado Que está teniendo bastante repercusión ¿Y en cuanto a materiales, técnicas de construcción? Bueno, todo es laminado con fibra Y bueno, y toda la calidad constructiva que nosotros poseemos en el astillero Este es un barco muy habitable en el exterior Pero que también tiene muy buenas comodidades interiores ¿Podemos hacer una descripción? Sí, tenés una conejera con una cama de plaza y media Que es muy cómoda Y tenés un baño que puede ser compartimentado En donde en un sector tenés el inodoro Y en el otro sector tenés una mesada con pileta Y ahí se le puede agregar, en el caso de que quieras un horno Un microondas, una alacena Sí, y eso es todo interior Más allá de que tenés una gran ventaja Que ya sea el hardtop o el combi mini Se le puede armar todo un cerramiento de nylon Generando un sector muy amplio y habitable en el interior Inclusive casi todas nuestras embarcaciones de esta versión salieron con calefactor Tiene una prueba que armamos un diné en U con una mesa Y también existe la posibilidad de ponerle unos almohadones en el medio Sacando la mesa y te genera todo un sector de solarium gigante Donde entran 4, 5, 6 personas ¿Cuál es el equipamiento opcional y full justamente de este tipo de embarcaciones? Mirá, nosotros todas nuestras embarcaciones las entregamos con una radio con 4 parlantes VHF, ecosonda, malacate En esta ocasión, esta embarcación tiene un plotar de 9 pulgadas Tiene una calefacción webasto, tiene una heladera 12 volt Tiene un cargador inverter Y también tenés como un extra, una mesada que se le puso Con una pileta y un lugar de guarda Que eventualmente se puede poner un calefactor también En cuanto a la motorización Estamos navegando en una opción de fuera de borda ¿Es fuera de borda únicamente este barco? Es fuera de borda únicamente Estas embarcaciones están habilitadas hasta 150 caballos Dos motores de 150 En este caso está habilitada con dos Suzuki 140 Y la verdad que el rendimiento y la performance logrado son buenísimos Y el rango de potencia hasta 150 Hasta 150 Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Cómo es navegar? ¿Cómo se comporta este barco navegándolo? Teniendo en cuenta fundamentalmente el fondo que es un catamarán ¿Cuál es la experiencia de navegar este tipo? Mirá, en cuanto a la navegación El catamarán es un concepto nuevo Que se está incorporando en el mercado argentino Una de sus virtudes es que el catamarán al ser más ancho Tiene más puntos de apoyo Y es más segura su navegación Está habilitado para 12 personas Y en el Open tenés una distribución de prueba popa enorme Hasta inclusive en la planchada Una planchada de una medida de un metro sesenta En cuanto al diseño exterior, colores y demás ¿Cuáles son las opciones? Bueno, los colores son a elección del cliente Nosotros le incorporamos lo que son los acrílicos con ojo de huey Que eso te genera iluminación tanto en la conejera como en el baño Sí, en este caso el cliente decidió hacer un upgrade en los tapizados Le pusimos una linda combinación con los dibujos nuestros y nuestro logo Que es algo que estuvo muy pensado Y la verdad que los tapizados son muy lindos, muy buenos La garantía de motor te la da el importador Nosotros siempre apoyando al cliente en cualquier situación Trámite que tenga que hacer y demás Y en cuanto a las embarcaciones Realmente el servicio post-venta que tenemos es muy amplio Y estamos respaldando al cliente en todo momento Generamos una buena relación con el cliente a lo largo de todo el momento que tiene la embarcación Nautilaz es un sinónimo de catamaranes aquí en Argentina ¿Cuáles son las grandes virtudes de este tipo de embarcación? Mirá, el catamarán a nivel general es una opción que se está imponiendo en el mundo Acá en la Argentina nosotros empezamos hace muchos años a imponerlo Y de hecho ya estamos teniendo los resultados Cada vez hay más catamaranes no solo en el río La Plata sino en los lados del sur, en el norte, en todo el litoral argentino Ampliamos todo lo que es la gama en las versiones Tenemos una embarcación de 11 metros como tenemos este catamarán open para disfrutar Teniendo en cuenta que es una embarcación muy moderna, muy juvenil también Para disfrutar mucho del río, para hacer deportes náuticos Mirá, a ver, el catamarán open, el concepto por lo cual lo fabricamos es realmente lo que vos decís Es un concepto juvenil, es un concepto práctico, fácil de timonear, disfrutable durante todo el día Con mucha gente arriba, gente grande, gente chica Se puede utilizar tanto para salir a pasear como para salir a pescar o hasta para trabajo Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Escaño presenta sus nuevos motores para embarcaciones de placer Motores V8 de 700 a 1.200 caballos de fuerza Excelente relación peso-potencia Autonomía y eficiencia de combustible excepcional Únimo nivel de ruido Nuevos motores escándal El placer es nuestro En esta nueva presentación de Esloras Es el turno de mostrarte una renovada versión del exitoso catamarán Cat 700 Open del astillero argentino Nautilas Un excelente producto que conjuga el confort La amplitud, la seguridad y las óptimas prestaciones Como siempre hacemos, comenzamos mencionando sus características principales Eslora La capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno El depósito de agua potable es de 100 litros El rango de potencia es Dos motores fuera de borda desde 50 hasta 150 HP cada uno La embarcación está habilitada para 12 personas En este nuevo producto Ragazza de Nautilas se conjugan perfectamente las características de una embarcación Open y una Cudi Ya que la parte Open es muy cómoda y amplia Pero a su vez cuenta con una excelente habitabilidad y todos los servicios en su interior Tanto en el camarote de babor como en el baño compartimentado ubicado en Estribor De tal modo es una embarcación para disfrutar intensamente un día al aire libre y también la posibilidad de pernoctar en ella El novedoso Open 700 está construido sobre un probadísimo fondo de la marca de 7 metros de eslora Un catamarán multicasco con dos pontones Pro AMB y popa plana que le otorga una gran estabilidad y seguridad en la navegación El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este barco Ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de un barco de mayor eslora Por los amplios espacios, la altura interior, el tamaño del camarote y del baño Se trabajó en una muy generosa prueba De alto franco gordo y con capacidad para 6 a 8 personas cómodamente sentadas Un sitio muy aprovechable en las jornadas al sol Ya que cuenta con 3 módulos adicionales que se colocan en el sector Y se logra un solarium de grandes dimensiones El cockpit, bajo un sólido techo hardtop, cuenta con dos butacas Una para el timonel y otra para el acompañante Más atrás, otros 4 asientos enfrentados Donde queda un living para comidas, reuniones y estar Hay muchos lugares de guarda Tanto en las bandas como debajo de las butacas delanteras Las butacas traseras Vienen con un respaldo regulable de varias posiciones Debajo de ellas, dos enormes conservadoras Con un sistema de manijas para poder sacarlas De esa manera, tener acceso directo a los bancos de batería El hecho de contar con motorización fuera de borda El barco también ofrece amplios lugares de guarda en el piso de popa Lugar donde irían motores internos Para destacar, no queremos dejar de mencionar el detalle de desarrollo Se trata de una trampa de agua con bomba de achique Ubicada en el pasillo central que une la proa con el cockpit Esto evita, en el caso de embolsar una ola de proa Que el agua llegue al cockpit e interior La unidad probada en el último tramo del San Antonio Antes de desembocar en el río de la Plata Está motorizada con dos Suzuki F140 HP fuera de borda Se trata de dos excelentes motores japoneses Que comercializa en Argentina el astillero Renicoli De cuatro cilindros en línea Con hélice de 15 pulgadas Y un peso en seco de 179 kilogramos cada uno Los datos de navegación registrados fueron los siguientes A 4500 RPM La velocidad crucero fue de 24 nudos A 6400 RPM La velocidad máxima alcanzada fue de 30 nudos El consumo estimado a potencia de crucero En condiciones normales de navegación Fue de 15 litros hora por cada motor Con esta potencia total O sea, 280 HP La embarcación tuvo un muy buen desempeño en la navegación Sale rápido a planeo Se la siente estable, sólida y segura En condiciones de marejada Carece de ruidos estructurales Y su fondo, con dos pontones Ofrece una sensación placentera, segura y estable a bordo Con solo 7 metros El CAT 700 Open del astillero Nautiglas de Argentina Ofrece comodidades y prestaciones típicas de mayores esloras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!